Diego es uno de los más pequeños del cole que atiende Altamira. Vamos a ponerlo. A ver, el rojo. Aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? Claudia. Claudia. Bebe. Bebe. Leche. Anda, Claudia bebe leche. Oye, diles quién es Claudia. Claudia. Mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. Lo que hacemos es apoyar al profesorado en general, en todos los aspectos, pero centrándonos más específicamente en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, la atención a la diversidad. Aquí tenemos ocho niños con necesidades educativas especiales muy significativas. Tenemos cuatro niños síndromes de Down, con discapacidad psíquica y una niña con parálisis cerebral, un niño con deficiencia visual. Hay dos alumnos con trastorno generalizador del desarrollo. Y, bueno, pues lo que hacemos es ayudar al profesorado y colaborar, bueno, y participar también directamente en la respuesta educativa con estos niños. Organizamos los apoyos, les asesoramos al profesorado, pues en lo que es la elaboración, el desarrollo y el seguimiento de los planes de trabajo individualizados. Y vamos a ver un poco a los alumnos de primero de primaria que están haciendo una sesión de educación física. Con los pequeños es un poco trabajar todas las habilidades a través del juego. ¡Gracias! 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 Y vamos ahora concretamente, el profesor de cuarto, don José, está llevando a cabo el proyecto Picasso, que le ha denominado así, y él os va a contar qué es lo que están haciendo los alumnos. Estamos trabajando sobre Picasso. Puesto que en plástica y en matemáticas estábamos dando la parte de geometría, pues entonces decidimos coger la etapa cubista de Picasso. Entonces los niños, cada uno eligió uno de los cuadros y ha hecho su interpretación. Del cual pondremos las etiquetas de cada uno de ellos y se formará el mural. Una manera de conjugar cultura. Lo coloreo con cera, lo coloreo con cera y mi madre me ha ayudado un poco. Fotocopiado una, lo hagamos fotocopiado una con color y lo hemos hecho como un puzzle. Se llama la erótica. Lo he dibujado y mi madre me ha ayudado a echarle de purpurina. Y mujer con sombra y cuello de piel. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! This is Lucia. Hello. Hello Lucia. Hi Lucia. This is my friend Álvaro. Hello Álvaro. Where do you live? I live in Ciudad Real. In Ciudad Real. Do you like football? Yes I do. My favorite team is Real Madrid. I love it. Do you like dancing? Yes I do. It's great. I've got dance dance three. Me too. Let's go to the park. Okay. Okay. Yes. Let's play hide and seek. Good idea. Okay. Let's go. La escuela en 15 años ha dado un salto vertiginoso y se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Esto ha supuesto que el profesorado nos tengamos que formar en este sentido. Consideramos desde el colegio que hoy existen dos herramientas básicas de aprendizaje para nuestros alumnos. Las tecnologías de la información y la comunicación en inglés. Y en este sentido ha sido el profesorado y es digno de mención quien participando durante siete años en cursos de formación nos estamos formando para dar una respuesta educativa adecuada a nuestros alumnos. Una, dos y tres. Es una de las actividades del centro que a los padres pues le viene muy bien porque muchos trabajan fuera y entonces los pueden dejar desde temprano y ellos están tan tranquilos y es una alimentación pues a base de fruta, leche, cereales, una equilibrada para el desayuno de los niños. Ya te digo en función de las edades de los niños porque los de tres años tienes que enseñarles muchas cosas. Se le echan a los pequeñitos menos cantidades y a los grandes pero normalmente se lo comen todo. Los niños entran a las dos, los pequeñitos a las dos menos diez y luego ya los mayores en dos turnos se hace y bueno pues hasta las cuatro están. Bueno para terminar decir que hemos estado encantados en compartir con vosotros un día un día de nuestra realidad educativa no hay nada especial es como funciona la escuela pública yo estoy orgullosísima de la escuela pública y todos los ciudadanos tenemos que estar orgullosos del nivel que hay en nuestra escuela pública. Enhorabuena por la iniciativa de llevar a cabo este programa porque yo auguro un gran éxito en el sentido de que a las personas de mediana edad le va a llamar mucho la atención la evolución de la escuela en estos últimos años entonces daros la enhorabuena y sabéis que contamos con vosotros para cualquier proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.